Hola, hola amigos, soy el guía espiritual y clarín vidente Aladín Pipo y estamos saliendo en vivo y en muerto también porque nos vamos a comunicar con el más allá. La gente me pregunta mucho esa pregunta, Pipo, ¿por qué se llama más allá? Yo le digo calmadamente, al ser se llama más allá porque está por allá, porque si estuviera aquí se llamara más acá, ¿me entendieron? Pero esta cuerpa que ustedes ven aquí, con sus ojos, no es nada. Yo soy más inútil que teta de hombre, no soy nadie sin la ayuda de mi madrina, Rigoberta, que es la que lleva y trae la mensajería, el mensaje del más allá, la que todo lo sabe y si no lo inventa. Y en el programa de hoy, la experiencia, Pipo, tengo una invitada muy especial. Está muy buena la cosa aquí en mi programa porque traigo a un espectaculazo de mujer. Actualmente es la pareja de mi hermano Carlucho, de Carlucho, la talentosa. Perdón, que mi madrina me contó un cuento, un chiste y a veces me hace reír. La talentosa Lilié, mejor conocida como Lili. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Gracias por la presentación, que emocionada estoy aquí, de verdad. Perdón, una basurita en el ojo. Estoy nerviosa incluso. Qué rica está esta oportunidad de tenerte en mi programa. Mi madrina no quería que yo te invitara porque se pone celosa, pero yo le dije a Cere, madrina, esa es la mujer de Carlucho, de Carlucho, ¿tú entiendes? Pero Lili, yo quiero que te desnudes. Ah, no, claro, pero a Carlucho no le va a gustar eso. Oye, 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 no va a ser, no, no, no hagas eso, ¿qué te estás creyendo tú? Eso es muy pegriloso. Bueno, pero tú me dijiste que me desnudara y yo hago lo que. Quiero que tú te desnudes tu espíritu, tu alma aquí que te abra, a Cere, me va a dar un infarto y, Lili, mi madrina está atrás de ti ahorita en este momento. No, está aquí, no, se fue para allá. Cuidado que la estás pisando. Ay, pero dile que se esté tranquila un poco. Cuidado, cuidado. Mi madrina me dice, Lili, me dice que un negro te la va a clavar en el cuarto. Pero que falta de respeto es esa. ¿Cómo que falta de respeto? Sí, pero un negro, ¿qué es eso? Un negro te va a clavar, un negro handyman que trabaja por ahí, por el apartamento donde usted vive, te va a clavar el cuadro, un cuadro grande de Carlucho, que le hicieron, que le regalaron a él. Ah, sí, 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 ya sé, ya sé. Bueno, Pipo, es que tú me estás diciendo esas cosas, dale para atrás, dale para adelante, la verdad es que me pones nerviosa. No, tranquila, tranquila. Pero bueno, mira, pregúntale a tu madrina, ¿cuándo es que yo voy a tener 5 millones de seguidores? Hombre, que es que eso es algo que me... ¿Madrina? ¿Eh? ¿Eh? Nunca, Lili, jamás, jamás en la vida, Lili. Dile que busque bien a la madrina, ¿cómo que nunca? No, 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 oye, cállate, nunca, nunca, jamás en la vida debes dudar, debes dudar de tu... de todo ese talento que tú tienes por delante, que se te desborda el talento. Es verdad, es verdad. Pronto estarás explotada de seguidores en OnlyFan. No, 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 yo no tengo OnlyFan, ese es otra, ese es otra persona. Yo me refiero a Instagram. Ah, no, olvídate, olvídate de eso, 5 millones en Instagram, sin encuerarte, no, no, olvídate de eso, no, 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 fuera, 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 oye, si no salen cuerdas no hay oportunidad, es más fácil tener 5 millones de cristomonedas. Bueno, y a Aladín, mira, y realmente yo vine aquí para que tú me dijeras cosas importantes, y nada más lo que estás hablando es tonterías y anormalidades, bueno. Pero bueno. Y si no me dices nada, ¿eh? Algo que valga la pena, te voy a sonar un clase de galletazo. Madrina, madrina, ayúdame, ahorita la tienes atrás, no, aquí, se vino para acá, cuidado que está ahí delante tuyo. Entonces, ¿realmente dónde está ella? Que también se va a hacer un perro galletazo. Atrás tú, atrás tú, madrina, quédate aquí. Ay, con perdón, es madrina. Bueno, mi madrina dice que tú eres, que tú eres una mujer de 10, tú eres una mujer muy fuerte, una mujer muy fuerte, con mucha fortaleza y mucha resistencia. Sí, sí, yo la verdad, yo la verdad siempre afronto mis problemas así con fuerza, ve, yo le voy de frente a la vida. Cálmate, 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 que eres fuerte para aguantar ese gordo arriba, hay que tener fuerza. Lo que dice que es fuerte, oye, no es fácil el gordo ese. Pero ¿quién está diciendo esas cosas? ¿Tu madrina? Mi madrina, ahorita está detrás de ti, te lo está diciendo a ti, pero tú no la escuchas. Tu madrina un poquito fresca, ¿eh? También, ¿eh? 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 Voy a buscar un galletazo ella también. Oye, 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 cálmate, Lili, ¿quién es? Estoy con un nombre en la cabeza, me está diciendo mi madrina, ¿quién es Pepe? ¿Quién es? Espérate, espérate, espérate. ¿Quién es People? No, ¿Quién es Perro? No, ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pedro? ¿Eh? ¿Pedro? Sí. ¿Pedro? ¿Pero cómo es Pedro? ¿Harto? Soy un muchacho alto, musculoso, rubio, ojos claritos así, que se ríe, ajá, 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 no lo conozco, no sé, yo no conozco a ningún Pedro. Sí, 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 me imagino, me imagino, lo que pasa es que aquí se mezclan las señales, hay un montón de aparatos y de cosas, que yo no estoy acostumbrado a estas cosas, entonces hay un montón de señales y se mezclan, pero tranquila, tranquila, mi madrina me dice que tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, búscate un cirujano y deja a Carlucho, porque ese te va a dar mucha paz, 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 paz. Ay, no, 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 perdón señor Pipo, pero yo no puedo hacer eso a mi gordo, a mi Carlucho, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Lea a su madrina que no, que no, que no. Oye, pero yo quiero decirte que dejes que Carlucho se opere, que se opere, que la papada, que se haga la bariátrica, que se opere la barriga, tú verás cómo se va a poner flaquito, flaquito así como el bacán. Ah, bueno, si él quiere su decisión. Bueno, bueno, pero Lili. Bueno, y hablando de Carlucho, ¿cómo nos ves en el futuro a mí, a él? ¿Cómo nos ves? El futuro, el futuro. Sí. Un Carlucho, ¿no? Sí. Carlucho, el gordo, el Carlucho. Estábamos hablando ahora mismo, es que decía tu madrina. Carlucho se va a morir. ¿Cómo? Se va a morir. ¿Qué sé? Pero como se va a morir, yo estoy aquí sentada y no, mi Carlucho. ¡Ey! ¡Ey! A Cene se fue. Dice que Carlucho se va a morir de la risa cuando vea esta entrevista, ño, mi hermano. Bueno, amigos, amigas, ahí va otra clienta satisfecha, bueno, casi satisfecha. Nos vemos la semana que viene y seguiremos con más invitados que los voy a convencer de invertir en la cristomoneda para que se llenen de billetes como yo. Mi madrina me dijo una vez, aladicito, árbol que nace torcido, se le caen los pajaritos. De clase de enseñanza, queridos amigos. Nos vemos en otro programa de La Experiencia People. Eso es todo, amigos.